Hola, mi nombre es Darlene Cruz y estoy en mi Puerto Rico Continental Unido 2015. Mi núcleo familiar está compuesto de mis dos padres y mis dos hermanos. Somos una familia muy unida, rica en cultura y tradiciones. Algo que me encanta de mi familia y que me llama mucho la atención es que para el 5 de enero nos reunimos en el pueblo de Lares, en la casa de mi bisabuela, para celebrar lo que son las promesas. Lo mejor que tiene de este evento es que no solamente las personas que residen en Puerto Rico son los que asisten, sino también las personas que están en los Estados Unidos, están en Texas, en Hartford. Desde muy corta edad siempre estuve interesada en lo que eran los modelajes y sistemas de belleza. Al punto que me encanta enseñar, enseñan ya de los 4 años, tengo hasta adultas, en la cual me encanta ver cómo crecen y puedo compartir mi conocimiento con ellas. Actualmente me encuentro en Miami, Florida, estudiando comunicaciones y administración de empresa en la Florida International University. Mi meta es poder desarrollar lo que empecé hace años, mi proyecto más grande que es DC Motor Creators and Coaching. Es una institución para poder enseñar a chicas a poder ser modelos y reinas de belleza. Y no tan solamente eso, poder demostrar y enseñarles lo que es todos los recursos que necesitan para poder ser mujeres de bien y ejemplares en un futuro. Como modelo, he tenido la oportunidad de trabajar con varios diseñadores locales e internacionales. Cada vez que tengo esta experiencia de modelar con ellos, siempre tuve en mente algo en el que si nosotras estamos modelando para un diseñador mostrar una colección, ¿por qué no modelar por esas personas que no lo pueden hacer? Es por eso que me di la tarea de crear el Nonprofit Organization que se llama We Walk For You. El propósito de la organización sin fines de lucros es poder dar a esas personas que no tienen la posibilidad ni de caminar y que tengan algún tipo de condición física o impedimento. Quiero crear varios eventos, no solamente locales, también llegar al punto de poder ser un evento internacional en el cual nosotros podamos recaudar fondos no solamente para una persona, sino también para diferentes instituciones que puedan ayudar y facilitar a esas personas con estos recursos y con estudios también. Como la actual embajadora de Puerto Rico en el Certamen Internacional de Mis Continentes Unidos, tengo el sueño de poder traerle a la isla su primera corona. Es por eso que los invito a que me acompañen en mi trayectoria hacia Guayaquil, Ecuador en la gran gala final que será el 12 de septiembre.